La Junta de Castilla y León refuerza la lanzadera financiera con 71 millones de euros y nuevos requisitos de acceso para llegar a más sectores y proyectos. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, minutos antes de inaugurar el V Congreso Regional de Empresa Familiar que se ha celebrado en la localidad vallesoletana de San Bernardo. Fundamentalmente son ayudas para IMAX de Masí, pero también son ayudas para el emprendimiento. Lo que hemos hecho ha sido, y por resumir, ampliar a los sectores que hasta ahora no se podían beneficiar de estas ayudas y me estoy refiriendo al comercio y al turismo. Se centraban más en la industria o casi exclusivamente en la industria, pero entendemos que en Castilla y León cualquier aportación económica es buena, cualquier empresa puede recibir estas ayudas y en esencia se abren a esos dos sectores. Pilar del Olmo ha aprovechado además para hacer un balance del plan de crecimiento innovador que firmaron hace un año la Junta y la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Que se están cumpliendo los objetivos, que se han, ahora entre lo solicitado y lo que ya se ha concedido con visos de prosperar, hay 25 empresas que han sido financiadas, que se han creado más de 1.000 empleos nuevos y más de 5.500 mantenidos y que se han invertido 121 millones gracias a este plan, que es un 32% del total de lo que esperábamos al final de los cuatro años. El 95% de las empresas de la comunidad son empresas familiares. La Asociación de Empresa Familiar aglutina a más de un centenar de empresarios, principalmente de pymes, que facturan más de 10.000 millones de euros y dan trabajo aproximadamente al 10% del empleo de Castilla y León. Todo quedará en grandes planes y magníficas palabras.